Yo voy a hablar de un proyecto hoy que se llama Especies Inanimadas, que es un proyecto que cuaja mucho con todo lo que acaba de decir Edu, porque engloba desde, es como la base de extractivismo global, del extractivismo de datos, de la materialidad y lo que significa agencia, no agencia, lo que significa humano o no humano. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, este proyecto, como os he dicho, se llama Especies Inanimadas, es uno de mis últimos proyectos, lo saqué hace apenas un año, ni uno, lo saqué en marzo del 2022, y es un proyecto que habla de cómo la incrementación computacional de las máquinas puede tener una correlación con la pérdida de la biodiversidad. Entonces, el incremento computacional viene por los microprocesadores. Los microprocesadores son entidades muy, muy pequeñas, que todos tenemos dentro de nuestros dispositivos, son muy, muy invisibles, pero son lo que determinan la capacidad de cómputo de cualquier máquina. Y ahora voy a ir poco a poco desglosando esta idea. Me gusta muy empezar la charla con esta frase, porque esto dice que lo que escapa al ojo son las interacciones más insidious. No tengo ni idea de cómo traducir esto en castellano, que es la extinción de las interacciones entre cosas. Esta frase la dijo un biólogo muy famoso, se llama Daniel H. Hansen, que estudiaba la desaparición o la extinción de insectos, sobre todo de insectos polinizadores. Intel 4004 es el primer microprocesador de la historia, apareció en 1971, y lo que eso permitió, fue un momento histórico muy importante, todo el que es bastante desconocido para la mayoría de la gente, por primera vez se pudo trasladar inteligencia artificial en un objeto inanimado. Y básicamente los microprocesadores son la base de la capacidad del capitalismo tal y como lo conocemos. Hay una relación directa entre la capacidad, el incremento computacional, la capacidad de producción y el incremento económico, o sea, el crecimiento económico. Y esto viene muy dado por la capacidad que tienen los microprocesadores para producir, para computar. Como más potencia, más producción. Como más producción, más crecimiento económico. Por ejemplo, pasó con el caso de Intel 4004, todo el que marcó el principio de una nueva era, que en Intel lo llamaron como la democratización de la tecnología, por fin, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? Siempre que aparecen como nuevas tecnologías que marcan antes y un después, siempre se habla de esto, ¿no? Que es como una nueva era para otra manera de articular a modelos políticos que no existían, ¿no? Lo mismo que pasó con Internet, ¿no? Aperan a lo democrático, pero bueno, al final sabemos que acaba pasando que es una hipercapitalización de todo y el sistema político siempre beneficia a la gente que está arriba, ¿no? Y a la clase capitalista, en el fondo. Pero bueno, dicho esto, los microprocesadores, este microprocesador se hizo en especial para ser parte de esta calculadora, que es una calculadora japonesa que quebró. O sea, se fabricaron unas 100.000 unidades y la empresa quebró, ¿no? Pero todo y que esto quebró, los microprocesadores, obviamente, siguieron incrementando. Estos son distintos modelos de microprocesadores, ¿no? Hay desde el último que está aquí abajo a la derecha, es el último modelo de Apple, que es súper, súper potente, ¿no? Y otros, bueno, seguramente que algunos los conocéis, Intel Pentium, ¿no? Que fue bastante importante, Intel Core, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos, muchísimos modelos distintos. Y han ido dentro de aplicaciones, básicamente, un microprocesador es el cerebro y el corazón de cualquier máquina. O sea, es como he dicho, ¿no? Es lo que determina la capacidad de computación que tiene una máquina. Y como más energía o electricidad un microprocesador puede domesticar, más potente es una máquina. Bueno, pues esto ha ido en microprocesadores desde los 70, ¿no? Pues en, esto fue uno de los primeros ordenadores, el Sol, Terminal Computer, Pinball, naves espaciales, Macintosh, cámaras de seguridad, teléfonos móviles, drones, routers, submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que llevéis ahora encima, como un teléfono o cualquier otra cosa, tiene microprocesadores. Y eso es lo que he contado, ¿no? Que en esencia un microprocesador lo que hace es domestica y controla energía, ¿no? Y la cantidad de electricidad que puede domesticar, dominar un microprocesador depende del número de transistores que hay dentro. Que se traslada en nuestro incremento de procesamiento de electricidad, ¿sí? Hay que pensar como los transistores, está aquí en inglés, pero lo voy traduciendo, como células del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro en medio contiene unas 100 billones de células que se llaman neuronas. Y son, pues, estos conectores pequeñitos que hacen que conectes pensamientos, que puedas pensar, que puedas recordar cosas. Pues, los ordenadores contienen, en este caso, los microprocesadores, billones de células cerebrales que son justamente estos transistores. A mí, cuando hice la investigación para este proyecto, me chocó muchísimo porque me di cuenta que los transistores que se llaman MOSFET es el dispositivo electrónico más producido en el mundo entero, ¿no? En términos de números totales de transistores, lo que dice aquí, ¿no? Que existen más de 310. En 2008, desde 2018, desde 1960 a 2018, se han producido más de 13 sextillones de MOSFET. Creo que esto es una animalada, pero son muy, 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 muy pequeños, ¿no? Y son cosas muy pequeñas y muy invisibles que supongo cuando, lo mismo que visteis ahí con Marina, ¿no? Que es que esta materialidad es parte crucial de nuestro sistema económico, de nuestro sistema cultural, de nuestro sistema político, es imposible verlo, es imposible interpelarlo, es imposible tener una relación de cuerpo con estas cosas. Y entonces es muy difícil entender los procesos tecnológicos que dan forma a los sistemas de organización que tenemos como humanos y la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Y todo lo que no es, no humano. Y esto es lo que he explicado antes, ¿no? Que la primera fuerza de crecimiento económico es crecimiento de productividad. La productividad viene muy determinada, ¿no? Como decía que hay muchos estudios que han determinado que viene muy pautada por la cantidad de poder o electricidad, en realidad, que pueden controlar los microprocesadores, ¿no? Que esto determine la capacidad computacional. Esto no sé si, bueno, supongo que si hay algún geek por aquí, esta ley seguramente se la sabrá. Hay la ley de Moore, que, bueno, es una ley que rige, esto no es una ley empírica, es más, es una ley de observación que dice que cada dos años la cantidad de transistores que hay dentro de un microchip se dobla, ¿sí? Pero los costes se reducen también a la mitad, ¿sí? Entonces, cada dos años los microprocesadores son dos veces más potentes, ¿sí? Y si entendemos esta relación y la capacidad de producción, que también se traslada a la capacidad de extracción, ¿no? La capacidad de modificar masa en masa antropogénica, ¿no? La masa antropogénica es todas las cosas que hemos construido desde la historia de la humanidad, que en 2020 pasó el peso de la biomasa del planeta, ¿no? Pues eso son justamente estos procesos que están acelerando toda esta producción, ¿no? Y vienen muy determinados por esto, como he repetido cien veces, por el incremento computacional de los microprocesadores. Yo creo que es una conexión que no está muy presente, no es algo que sea muy público, y creo que es bastante urgente que entendamos esto, ¿no? Esta conexión. Y la ley de Moore tiene mucho que ver con esto. Bueno, pues mientras todo va para arriba, ¿no? La extinción también va para arriba, ¿no? O sea, como más estamos modificando nuestros entornos en cosas que tienen que servir a humanos, plásticos, asfalto, máquinas, todo lo que se oscurra, que pueda ser físico, que sea para uso humano, pues estamos sacando todo esto, estamos reduciendo los ecosistemas donde las cosas no humanas pueden vivir, ¿no? Y expandirse. Vemos que aquí, que la aceleración máxima empezó a acelerarse muchísimo en 1900, y que es cuando pasó la primera revolución industrial. Pero yo en este proyecto, lo que me enfocaba muchísimo, fue muy difícil aterrizarlo, pero me di cuenta, durante el proceso de investigación, estoy hablando con muchos biólogos también, que los microprocesadores y los insectos tienen muchas cosas en común, ¿no? Si tuviéramos dos pirámides de vida, una tecnológica, que no se pueden separar, pero bueno, separemos las ahora porque sirve para explicarlo, dos pirámides de vida, una tecnológica y una biológica, los insectos y los microprocesadores estarían bastante en el mismo nivel, porque los dos cumplen funciones muy similares dentro de estos ecosistemas, ¿no? Los microprocesadores permiten que los ecosistemas tecnológicos se expandan, se reproduzcan, crezcan. Y los insectos preparan toda la base para que los ecosistemas biológicos y la fácil de la tierra también se puedan reproducir, puedan crecer, puedan expandirse. Entonces, para este proyecto lo que hice fue comparar esto, ¿no? Cómo el incremento de producción de microprocesadores con su incremento de potencia computacional podía tener una correlación con la desaparición de insectos, ¿sí? Los insectos, la verdad es que están muy poco estudiados comparados con otros animales y son fundamentales para nuestro ecosistema. Hay un biólogo que, de hecho, dijo que no se sabe cuántos insectos tienen que desaparecer para que todo el sistema colapse, ¿no? Puede ser que 20, puede ser que 50, y lo comparaba mucho con cómo sacar a clavos de una ala de un avión, ¿no? Pues una ala de un avión quizá tiene 100 tornillos, ¿no? Y quizás si le sacas 20 no pasa nada, pero lo que le sacas es el 21, la ala se va a caer y todo va a colapsar. Pues pasa un poco lo mismo con todos los insectos. Los ratios de extinción son, como veis aquí, ocho veces más rápidos que los de otros grupos, como los mamíferos, los pájaros, los reptiles, y está cayendo la masa de los insectos un 2,5% al año, pero este porcentaje está incrementando en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso creo que la metáfora está al ala es bastante relevante, ¿no? Del ala del avión, porque realmente no se sabe hasta qué punto nuestros ecosistemas van a poder soportar esta presión, esta pérdida de insectos. Por eso me parecía como muy, muy relevante también exponerlo. Bueno, esto, ¿no? Se espera estos datos del 2021, porque no lo he actualizado, ¿no? Pero en 2021 se estima que hubo unos 50 billones de dispositivos conectados a, no, 85 billones, perdón, en comparación con los 50 billones que había en 2020, ¿no? Y este es un incremento brutal. Y esta producción de dispositivos y de incremento de computación global va creciendo a un ritmo exageradísimo, ¿no? Y típicamente, para haceros una idea, ¿no? De la magnitud de la cantidad de microprocesadores que existen en el mundo. Un ordenador normal tiene dos microprocesadores, ¿sí? Pero puede tener muchos más. Y solo en 2020, esta cantidad, que soy incapaz de pronunciar, más de 420 millones, 20.000, bueno, 400 billones de microprocesadores se vendieron a nivel global. Y el número estimado de especies del planeta son 8,7 millones, ¿no? De las conocidas, porque hay muchas que son desconocidas, ¿no? En el caso de los insectos, la gran mayoría de los insectos son muy, muy desconocidos y no se sabe ciencia, acepta los que hay y los que nos hemos cargado, ¿no? Para decirlo así, bastante directamente. Esto es lo que os estaba contando antes de la masa antropogénica, desde la cuantificación de la masa antropogénica desde 1900 y en 2020 se pasó este umbral donde el peso de la biomasa global era menor que el peso de la masa antropogénica, ¿no? Que es como tiene esto lo que he dicho, todas las cosas que hemos construido como humanos, ¿no? Todas las cosas que hemos transformado, ¿no? A través de procesos tecnológicos en otras cosas que no... Yo creo que lo importante de esto es que no nutren. O sea, la masa antropogénica no es algo que nutre a los sistemas que nos dan vida, sino que los destruye, ¿sí? Y esto es importante. Yo creo que esta gráfica es bastante impresionante. En términos de producción, estas son fábricas de producción de microprocesadores. Arriba, estas TSMC e Inter, ¿no? Que son los grandes productores mundiales de microprocesadores. No sé si os acordáis en 2020 que hubo una crisis de microprocesadores y que parecía que el capitalismo se iba a acabar, ¿no? Porque realmente no se podrían producir más dispositivos porque no había microprocesadores. Y bueno, estos están en Taiwán y son realmente... Son megaúteros. Están súper esterilizados. La producción de un microprocesador se dice que es el dispositivo electrónico más complicado de producir. También es el dispositivo electrónico que más contamina durante su proceso de producción. Por eso yo... Algo que me sorprende es que... Bueno, no sé si estáis al caso, pero en Europa cuando hubo esta crisis de abastecimiento de microprocesadores decían que tenemos que tener nuestras propias fábricas de microprocesadores con lo que esto supone, ¿no? Que supone un desastre ecológico muy importante en las regiones donde estas fábricas se van a poner. Bueno, también las de abajo son fábricas de Inter. Esto está en Arizona. También son estos, ¿no? Con precios industriales súper, súper gigantes. Estos son datos más precisos sobre contaminación en producción y su energía. La energía que produce, por ejemplo, para producir en TMSC, que es esta fábrica que está en Taiwan, el 63... Perdón, ¿eh? Me estoy haciendo un lío porque lo estoy intentando traducir a tiempo real. Perdón, lo podéis leer, ¿verdad? Pero esto, ¿no? Dice que el 5% de energía de Taiwan se va a producir estos Woffers, ¿no? Que los Woffers básicamente es la base de un microprocesador, ¿no? Y de que en 2022 ya creció con 7,2 y esto siempre va a ir como creciendo, creciendo a un ritmo desorbitado. También utilizan muchísima, muchísima agua para poder fabricar los microprocesadores, ¿no? Desde aquí en 2022, no sé cómo se entendía, 3 millones de toneladas de agua, que es muchísima agua, es una cantidad exagerada, ¿no? Y esto es algo que no se sabe y no se conoce mucho, ¿no? Sobre todo siendo dispositivos tan críticos para nuestra vida, para nuestro día a día incluso, ¿no? Y para nuestra... El sistema es que absolutamente de todo. Y aquí en contraposición, esto es lo que os dijo, los insectos son eran... son las especies más... las animales más abundantes y variados del planeta, ¿no? que doblan el peso, sobrepasan el peso humano 17 veces, ¿no? Y representan el 80% total de la biomasa animal del planeta. Y lo que he explicado antes es que crean la Fundación Biológica para que todos los ecosistemas terrestres del planeta puedan vivir, ¿no? Y son esenciales para el funcionamiento de todos los ecosistemas como la polinización, como comida para otras criaturas, para controlar plagas y recicladores de nutrientes. Y lo que también había dicho antes, lo vuelvo a decir, ¿no? Que más del 40% de insectos están declinando y una tercera parte están en peligro y que el ratio de extinción de los insectos es ocho veces más grande o más rápido que los de otros grupos de animales. Y bueno, aquí solo hago un ejemplo de algunos tipos de animales. No sé si cómo vamos de tiempo, pero bueno, esto es el... No sé, dime. Yo creo que vamos bien, Joana. ¿Sí? Vale, vale. Bueno, me dedico a explicar más la pieza. Estos simplemente son insectos, son más curiosidades a decir, diferentes tipos de insectos. Sí, polinizadores. Pero bueno, son... Esto es para dar una masterclass sobre insectos. Así que me voy a quedar ahí. Pero bueno, estos, lo que he dicho, son los diferentes órdenes de insectos y que están decreciendo a un ritmo esperpéntico. Esta es la pieza final que presenté. Es un proyecto que me costó mucho cerrar y de hecho, es un proyecto que aún está en proceso de... Como que ha salido como mucho, muy diferentes proyectos a través de este proyecto. Esto es una... Esto se expuso en el CDCB, al Centro de la Cultura Contemporánea de Barcelona. El año pasado estuvo casi dos meses ahí. Y lo que hice, era un mural gigante, tiene más de 19.000 piezas. Y lo que hice fue hacer taxonomías de microprocesadores y insectos, ¿no? Y enseñar cómo la declinación de población de insectos se iba dando por el incremento de producción de microprocesadores. También, esta pieza tiene muchas capas, pero a mí el hecho de taxominizar como si los microprocesadores fueran agentes vivos era importante para hacer una crítica o hacer como una reflexión en torno a cómo no consideramos que los microprocesadores sean cosas vivas, pero sí tienen mucha agencia para robar espacio o para matar a otras especies, como los insectos, por el hecho de que, bueno, pues se están extrayendo e influenciando y básicamente machacando otros ecosistemas que sí nutren a especies vivas. Y esta relación a, yo creo que la distinción a la diversificación de lo que es vida a lo que no es vida no nos sirve en estos momentos para entender el mundo ni para entender el cambio climático ni para poder revertirlo, ¿no? Porque se está sacando esto mucho de la ecuación que las cosas vivas si no están vivas parece que no tengan agencia para matar a las cosas vivas ¿sí? A las que nos nutren a nosotros y a todas las entidades no humanas del planeta. Bueno, esta es la pieza la última vez que la exposé está en Basel y ahora creo que va a estar en Girona en junio y, bueno, ahí está. Y creo que no me alargo más, no sé si habrá rondas de preguntas pero aquí lo dejo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!